Ven, vamos a afilar Vamos a hablar hoy de verdad Desnudamos el alma, definamos nuestro amor Pues a pesar de ser muy mío te siento ajeno Dime por qué te sientes así Si yo creo que no he cambiado Migo al decirte que te quiero Es más lo que cargaste en decirlo Que en saber mi corazón que no me amas Pero por qué dices eso si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas de destino Hay historias de amor Que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Ah, 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 ah Pasión Pero por qué dices eso si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas de destino Hay historias de amor Hay historias de amor Que aún no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba amor Ah, 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 ah Pasión 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 Oh, 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 oh Sabes una cosa A mi nunca se me va a acabar la pasión La pasión que siento por ti Entonces Hay que volver a intentar Ah, ah, ah Oh, 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 oh